NITLA YOKOYA NITLA YOKOYA NITLA YOKOYA NITLA YOKOYA NITLA YOKOYA NITLA YOKOYA Con flores y con cantos recuerdo a los príncipes, a los que se fueron, a Tesosomotzin, a Cuacuautzin. En verdad viven allá en donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores. Si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Tesosomotzin, jamás perecerá tu renombre. Oh mi señor, tú, Tesosomotzin, así, echando de menos tus cantos, me he venido a afligir. Sólo he venido a quedar triste, yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste, me aflijo, ya no estás aquí, ya no. En la región donde de algún modo se existe, nos dejaste sin provisión en la tierra. Por esto, a mí mismo, me desgarro.